Bienvenidos de vuelta al Cosas que no sabías sobre Destinidos con The Wild Gamer. Hoy pasaremos por el resto de preguntas que me hicisteis el viernes pasado y que no he respondido hasta hoy jueves. Ya lo sé. Esta semana sí lo haremos como tiene que ser, ¿vale? Las preguntas el viernes, como cada viernes, e intentaré responderlas todas este fin de semana, pero como veis, se han alargado un montón. Ahora ya son muchísimas preguntas y tardamos más de una hora en pasar por todas. Esta es la segunda parte, ya os he subido los 40 minutos de la primera parte ayer. Entonces, probablemente los próximos vayan a ser directos aquí mismo en YouTube, ¿vale? Las preguntas se las seguiré haciendo en Twitter por ahora. Y eso, ¿haremos algún tipo de cambio en esta sección? Supongo, ¿no? Estoy seguro. Decidme qué opináis abajo en los comentarios, es bastante importante porque esta sección es bastante guay. Quiero decir, tanto a vosotros como a mí me ha molado esta nueva idea y ya llevamos varias semanas haciéndola, así que hay que ver cómo la llevamos y es importante vuestra opinión en la sección en los comentarios. Y dicho eso, vamos a pasar por montones de interesantes preguntas que me habéis dicho, pero antes, súper brevemente, pasamos por el patrocinador del canal y continuamos con el vídeo. Blazing Boost es un servicio de ayuda y carries en Destiny 2. Es oficial, tiene una puntuación de trust score de confianza de un 5 de 5 con más de 5.000 reviews. No usan hacks, por cierto, si os lo preguntáis. Y básicamente tienen ayudas desde incursiones a las pruebas de Osiris, obtener armas exóticas o casos, lo que sea. Si es un servicio que os interesa, es uno que os recomiendo y tendréis un link abajo en la descripción. Dante dice, el otro día pregunté, pero ya no te dio tiempo de leerla. Mi pregunta es, ¿sabes qué show con el deseo número 15? Espera, ¿qué show con el deseo número 15? Ya te respondí, no sé si a ti, pero a alguien le respondí sobre el deseo número 15. Ya os respondí, básicamente aún no se sabe nada. La comunidad ha buscado tropecientas formas de introducir distintos códigos, adivinarlo, han probado montones de combinaciones, a intentar ver patrones en lugares donde realmente no los hay y no han descubierto nada. Creo que tienen que hacer algún tipo de actualización para sellar esa historia de Ciudad Unirica. Quizás en año 5, cuando decidan retirar esa destinación, ya que sabemos que va a haber un ciclo de contenido y puede que la retiren. Y para antes de retirarla, terminemos con la maldición. O ocurre algo ya por fin con esa historia, no lo sé. Pero pues eso, ¿vale? O sea, aún no se sabe nada. Resumiendo. Dark Player dice, buenas, mis preguntas son, ¿Crees que el diálogo de San 14 dirigiéndose a nuestra tumba? Vale, ya lo he respondido antes, ¿vale? ¿Y qué extrajo de Eris de la espada de Oryx? Ya he respondido a eso antes. No sé si es que es la misma pregunta, pero ya lo respondí antes. Si no lo visteis en este vídeo, pues en el anterior, en caso de que sea otro este vídeo. Alfredo dice, ¿se sabe si la sala de trofeos de Leviatán va a desaparecer con más en la luz? No nos lo han dicho nada, pero seguramente. Quiero decir, si va a desaparecer Leviatán, pues seguramente sí vaya a desaparecer. Alan dice, hola. Cuando nos encontramos por primera vez con la desconocida en la Academia de Ishtar, nos advierte sobre el Jardín Negro y antes de irse, habla con una amiga o un grupo de personas. Mi pregunta es, ¿con quién habla ella? Y ¿qué es eso que no deben dejar que los atrape? Alan, seguramente haya habido alguna que otra teoría respecto a eso. Sabemos que viene de un futuro donde la oscuridad ganó. Y de más de un futuro, por lo que creo que nos dieron a entender. Es decir, parece que son distintas líneas temporales también. Y pues eso, puede que sea el futuro donde la oscuridad gana o uno de esos en el que está buscando la forma en la que la oscuridad no gane. Ese parece ser uno de sus objetivos. Y puede que hable con un grupo desconocido, puede que sea Marasov, con quien sabemos que se reunirá. Que personalmente creo que es una facción de la que aún tenemos que saber algo más. No creo que haya nada que nos lo confirme ahora mismo. Alfredo dice, recuerdo que en Destiny 1 había un poco de lore sobre un guardián capaz de usar las tres clases. Cazador, hechicero y titán. Decía algo como que lanzaba cuchillos ardientes mientras saltaba con fugacidad seguido de una carga de hombro. ¿Se supo más de esa historia? ¿Hay otros? Vale, mira, después de un rato buscando. Esto es lo único que he encontrado al respecto en el que un comentario en Reddit, Observance, dice que es posible para las clases aprender trucos de otras clases. Pero parece muy raro y no está seguro de si se puede cambiar de clases. Por así decirlo, igual es de una clase pero puedes usar habilidades de otras. Nos comenta como Fairwinter, un hechicero, también le enseñaron cómo utilizar el rodillazo de un titán por holder. Luego el nómada no tiene ninguna clase como aprendimos el otro día pasando por estas preguntas, ¿vale? Pero aprendió a utilizar la oscuridad y esas motas para hacer sus vainas. En fin, eso es lo que te puedo decir, ¿vale? O sea, quizás sigue siendo de una misma clase pero ha aprendido trucos de otras. Aunque esa descripción en particular sobre lanzar cuchillos mientras saltaba con fugacidad y carga de hombro, ojalá la encontrase, no la he encontrado por ahí, solo la he encontrado a eso, pero suena interesante también. Encolitz dice, hola, guay, mi pregunta es la siguiente. Cuando Rasputin obtenga su cuerpo exo según la base de datos y lo que dijiste, ¿volverá como Rasputin o como Fairwinter? O sea, si volverá como Rasputin o Fairwinter. Primero, Fairwinter se separó de Rasputin, así que dejó de ser Rasputin, así que Fairwinter viene a ser un caso aparte desde aquel momento, aunque ahora supuestamente está muerto. Y luego, no sabemos del todo cómo saldrá lo que quiera hacer Ana, lo de rescatar a Rasputin. Supongo que sí lo rescatará porque dudo que se quede ahí su historia y se quede en Marte. Así que sí, supongo que terminará metiéndolo en un cuerpo exo. No sabemos si lo veremos rollo vendedor en la torre o por ahí, pero podemos verlo como cuerpo, obviamente. Y si otra pregunta, ¿crees que veremos más expansiones relacionadas con los señores? Ya que hace falta profundizar en algunos. Puede, no sé si centrada, la verdad no creo que centrada, quizá alguna temporada. La expansión no creo. Genco les dice, personajes como por ejemplo, así como mostraron, Fairwinter... Bueno, de nuevo, pues eso. Puede que nos comenten alguna que otra cosilla, pero no creo que hagan nada muy dedicado a menos que sea una temporada. Jackson dice, ¿cómo fue que Shin Malfur se convirtió en guardián? Ya que como se sabe, él no fue revivido por la luz. ¿Cuándo volveremos a ver a Uldren? Y pues nada, la capa que usa Uldren en los rellenados está guapísima. Siempre quise usarla, pero... En fin, en cuanto a lo de Uldren, no sé si en este vídeo o en el anterior, de este mismo fin de semana. Bueno, estas mismas preguntas de fin de semana. Básicamente esperamos que regrese en el cosmódromo y nos haga la pregunta que nos hizo hace 7 o 8 años en aquel taller. Nos preguntó, ¿por qué la última ciudad? Bueno, la ciudad está en mi contra, por así decirlo. Bueno, ya os lo expliqué en otro vídeo. No voy a volver a detallarlo otra vez en el mismo. De todos modos, ¿por qué Shin Malfur se convirtió en... bueno, ¿cómo se convirtió en guardián? Vale, recordando un poco el lore sobre Shin Malfur aquí en Reddit, básicamente en el momento en el que Yaren murió, su espectro, el espectro de Yaren, parece que pasó a ser Shin. Y entonces fue cuando se convirtió en guardián. ¿Y por qué no Yaren? Pues porque Yaren supuestamente quedó sin luz, ¿vale? Su luz fue drenada por el espino cuando murió. Bueno, pues ya he hecho vídeos sobre Shin Malfur, ¿vale? Y estaba recordando un poco la historia porque si tengo tantos... Tengo una biblioteca de lore aquí de Destiny a veces, tengo que recordarla un poco, pero ahí te la resumo un poquillo, ¿vale? Chufi dice, se habla mucho de que los exos fueron creados para una guerra muy antigua. ¿Cuál es esa guerra y por qué ningún exo la recuerda? Ahora, lo que recuerdan los exos, bueno, hablando de recuerdos y cosas muy antiguas, es lo de la cripta de Piedra Profunda, donde seguramente sepamos mucho sobre ellos y sobre algo que te pueda responder mejor a esta pregunta. Bueno, de todos modos, a lo que recuerdan era una especie de carrera por un descampado helado hacia una torre negra, que creemos que se trata de la cripta de Piedra Profunda, y que básicamente en esa carrera, por así decirlo, para llegar ahí algunos tenían que enfrentarse a toda la gente que una vez habían querido. Sería una especie de pesadilla muy extraña. La verdad, ahora no te puedo responder mucho... Bueno, sí, espérate. Vale, resumiendo, he encontrado por ahí que los exos fueron creados para una guerra ya largamente olvidada, es decir, de hace tanto la vida que supongo que no son capaces ni de darme el dato. He estado buscando, he estado buscando, pero no he encontrado el dato. No mencionan el nombre de esa guerra largamente olvidada. Vale, y básicamente lo reiniciaron de nuevo cuando ocurrió el colapso. ¿Vale? Eso es lo que te puedo decir así a lo rápido. Luego... Ah, ¿y por qué ningún exo la recuerda? Bueno, pues... Los exos se reinician como tropecientas veces, ¿vale? Es decir, creo que ya no hace falta explicar esto más al detalle. Eso sería pasar otra vez a cómo funcionan los exos, resumiendo. Jaime dice, ¿crees que en la simulación del futuro en el Bosque Infinito, será lo que sucede realmente en el Sistema Solar y en la Tierra, o es incierto ya que no aparece ninguna pirámide? A ver, Jaime. En el Bosque Infinito, en la maldición de Osiris, vemos un futuro en el que los Vex han logrado encontrar el modo de ganar. ¿Vale? Panoptes estaba involucrado en el que ese futuro tomase lugar, ¿vale? En el que ocurriese. Así que básicamente detuvimos ese futuro en el que los Vex ganaban en aquel momento. Y eso... No... Es que como hasta ahora no han empezado a profundizar más entre la luz y la oscuridad desde Shadowkeep, Shadowkeep, en aquel momento, si es que tenían algo que ver con la oscuridad, pues no querían hablar mucho del tema ahí. Creo que no era algo que tuviese que ver con la oscuridad en particular aquello. Furgoneta dice, ¿qué explicación tiene el lore en el lore? Que las armas tengan habilidades como cargador mortal, apetito frenético, libélula... Cuando empezamos a este ni nuestro espectro nos revivió. ¿Cómo morimos? Vale, respecto a la primera, por lo que he visto por ahí, ¿vale? No hay una respuesta en por qué las ventajas de Destiny existen. Se puede decir fácilmente que es magia espacial infundida en armas, ¿vale? Es decir, los hechiceros, Master Race, han aprendido a hacer estas vainas. Esa es la respuesta. Y la otra, cuando empezamos Destiny, ¿cómo morimos, no? Pues seguramente morimos defendiendo la última ciudad, ¿vale? Cuando llegó la oscuridad por primera vez. Lo más a lo que podemos apuntar, porque estábamos allá a las afueras de la ciudad, ¿vale? Y no se sabe mucho más al margen de eso. Luego, Emanuel dice, buenas tardes, Walt. Mi pregunta es la siguiente. ¿Al Rasputin ser pasado...? Espera. Vale, ¿al pasar Rasputin a un exo, mejor escrito, perdería control sobre sus instalaciones y tecnología o podría seguir teniendo control sobre ellas? Eso depende. De cómo Ana Bray logró pasar a Rasputin a ese exo experimental, por lo que leímos en el lore. Dudo que tenga las mismas capacidades que antes, ¿vale? Porque incluso nosotros tuvimos que ayudarle a poder abrir las torres serafinas, ¿vale? Y poder preparar el ataque contra el Todopoderoso. Así que no lo puede hacer todo por sí mismo. Y si poco es del exo, pues igual menos. O quizá más, ¿vale? Quizá si aprende a utilizar el cuerpo, pues se mueva y haga algo con su vida. Ya veremos, pero esa es la respuesta que te puedo dar ahora. Luego, ¿crees que lo que pase en... Oh, Rodrigo dice, ¿crees que lo que pase en Lightfall? Es decir, Eclipse, ¿vale? En 2022, sea un encuentro de muchísimos guardianes en una gran batalla. Y si no es así, ¿crees que algún día suceda? A un evento estero de Avengers, ¿no? Saludos. Sí, puede que haya algo así. Estoy bastante seguro de que podríamos decidir si ser... O sea, inclinarnos más por la luz o por la oscuridad. Pero una vez hayan introducido aún mejor la oscuridad. Llevamos 7 años con la luz. Y casi no sabemos nada de la oscuridad hasta ahora reciente que se está presentando. Así que igual tienen que pasar otros dos años para que podamos inclinarnos aún más hacia la oscuridad para que ocurra algo así. Pero sí, puede ocurrir, creo yo. Vítar dice, en el creador de más allá de la luz aparecen dos cosas. Una especie de capitán caído con un diseño muy similar al de los simbientes. ¿Qué opinas de esto? No, creo que tenga que ver con los simbientes. Creo que han aprendido a utilizar, obviamente, los poderes de la oscuridad. Y quizás se han hecho con algo de la tecnología de las instalaciones de Clovis Bray. Y de la tecnología que había en Europa. Puede que se trate de eso, pero no creo que tenga que ver con la Shiba. Y luego, la que parece es el Eramis. Que es Eramis, ya nos lo confirman o sostiene. En su mano una especie de pirámide. Había, no sé si es que hay diferencia en los trailers. Hay un trailer en el que pareció ver que era más claramente una pirámide. Hace de los primeros que vi. Pero uno de los últimos en los que me fijé en esa escena que de hecho hice una captura. Me fijé que era un pedazo de hielo. O sea, tenía ese color entre el azul del hielo y el rojo ese que hemos visto, el hielo de Europa. Es que parecía un cacho de hielo, no de la pirámide. Todos modos, se supone que obtendremos los poderes de la oscuridad directamente de las pirámides. Y no, no creo que sea equivalente a un espectro. Leo Gabriel dice, hola Wild. ¿No crees que tanto, o sea, quizás se refiere a una especie de contacto con la oscuridad más directo? Que como que este pedazo de cristal le diga algo. No creo, sinceramente. Puede, pero no creo. Gabriel dice, hola Wild. ¿No crees que tanto nos hablan de Sabazún? Tienes que aprender a escribir en serio, eh. O sea, os lo tengo que decir. Aprended a escribir, por favor. Básicamente nos pregunta que si nos están haciendo hablar tanto de Sabazún, igual al final es un peón. Y que quizás el verdadero villano sea Nifedic. O nos hagan creer eso cuando el culpable de todo nos muestre que es el viajero. El viajero puede ser más chico de lo que pensamos. Eso seguro, os lo he dicho montones de veces. Seguimos sin saberlo, pero puede ser porque el viejo no nos dice nada. Pero, lo de que Sabazún sea una marineta de alguien más, sinceramente lo dudo. Vale, mira, quizás tienen un trato con Shibu Arad, ¿vale? Detrás de escena, pero, nah, sinceramente. Y no sé qué más podría tener que ver Nézarek en todo esto, sinceramente. Porque no hay mucho más que se sepa de él, salvo por lo que ya hablamos hace unos años. Así que, quién sabe. Sí, bueno, de todos podrían darnos más información. Y espero que los hagan durante los próximos meses, años, ¿vale? Espero que sepamos más, pero por ahora no. Creo que poca gente es más astuta que Sabazún, salvo Eris. Eris, por cierto, por si no lo sabéis, logró vencer a Sabazún recientemente. Vale, esto no es ni siquiera una pregunta, pero allá va, o sea, un dato de lore. A la hora de hacer Efigie Funesta, Eris se aprovechó de Sabazún, ¿vale? Que también tenía mucho que ver con esa quest, ¿vale? Teníamos que derrotar a marionetas de Sabazún y demás. Y no quiero liarme con esto, ¿vale? Pero resumiendo, Eris se aprovechó de lo que quería hacer Sabazún para poder obtener este arma, ¿vale? O sea, básicamente, Eris ganó a Sabazún en esa batalla. No ha ganado la guerra, pero ganó en esa batalla. O sea, sí, 100%, ¿vale? Eris ha ganado una a Sabazún. Es decir, tenemos a Eris la astuta de nuestro lado. Os quiero comentar eso por encima, igual hago un vídeo más detallado porque está muy interesante. Pero sí que sepáis eso, está interesante. Ben The Hunter dice, hola Wild, saludos desde México, saludos. Si tengo una pregunta, ¿crees que hay una posibilidad de que haya una quinta subclase en el DLC Reina de la Bruja por arte conceptual del hechicero que le dio a un necromante? Eso es de hace 7 años, de hace la vida, lo del necromante que le dice. Eran unas subclases que estaban pensando hace la vida. Y sí, ya os he dicho que sí. De hecho, en la reciente entrevista que os comenté ayer o antes de ayer, depende de cuándo suba este vídeo. Os comenté cómo nos dijeron que íbamos a utilizar los poderes de la oscuridad por primera vez. Lo que nos dio a entender que habrían otras veces. Así que puede que hayan aún más subclases. Porque esa es la única subclase de la oscuridad que hay. Puede que haya más. Y que se la hayan preparado bien. Es muy difícil pensar en ello. Pero al mismo tiempo, teniendo en cuenta que es una trilogía de expansiones. Que también han trabajado en otra serie de artes conceptuales de subclases. Como esos que mencionas ya hace más de 7 años. Pues puede que lo hayan pensado mejor. Y ya lo tengan todo pensado para introducir otras dos subclases. Creo que sí, 50-50, eh. 50-50. Felipe dice, la pregunta sería, ¿de qué forma o cómo crees tú que la nave de Calus se irá? O sea, sabemos que se irá del sistema solar. ¿Alguna teoría de lo que pasará para que ocurra eso? La verdad que no. Bueno, sabemos que hay pirámides sobre cada una de las destinaciones que se irán este año 4. Que parece que serán las que más presencia de la oscuridad tengan. Ya veremos del todo cómo terminarán yéndose. Pero ya las estamos evacuando, eso seguro. ¿Y cómo se irá la nave de Calus? Pues quizás Calus por fin logre tomar control sobre su nave. Y tenga algo más de independencia. Y ahí, a partir de ahí, comienza a volver a moverse un poco la estrella de Calus. No me lo había preguntado. Esto es una buena pregunta, Felipe. Pero supongo que ya lo veremos. A final de temporada no te puedo confirmar nada. Pero sí, parece que de algún modo logrará tomar control sobre su nave e irse. A menos que haya alguien que le ayude. O que como que se una a la oscuridad, por así decirlo. Ya veremos. Pero sí está interesante esa pregunta. Y parece que hemos terminado. A menos que haya otras 17 aquí. Vale, pues sí. Hay otras 17 aquí. Ah, Capri dice... San 14 vs Shaxx. Ah... San 14. San 14. No quiero detallarlo, ¿vale? Voy a dejarlo así. Ya me diréis qué opináis en los comentarios. Wilker dice... Ah, no, espera. André dice... Soy el único que piensa que Eris y el vagabundo tendrán algún tipo de relación amorosa en el futuro. I mean... Al final de algún contacto... Elemento de contacto, sí, supongo. Se ve que tienen cierta química. O igual se refiere a varias veces que han empezado a charlar. Sobre todo más recientemente en esta temporada. Sí, creo que sí. Ya os lo he comentado igual. Es que sí, se nota bastante en más de una ocasión cuando charlan entre ellos que hay como una especie de química. Así que puede ser. Eris y el nómada. Zavala y Cora. Petra y Kate. Rest in peace Kate. En fin, hay algunas parejas por ahí. McGeber dice... Respecto al solsticio, mejorar al máximo la armadura hace que brille más. O el brillo es así de cutre siempre. Sí, supuestamente que al mejorarla al máximo brilla más. Y también al equipar la subclase, pues brilla de ese tipo. Me parece que es todo el misterio que hay respecto a ello. Lord Cora dice... Fui a hablar con San XIV con mi titán. Recién me dejó acceder a las pruebas. Y dando vueltas para escuchar sus diálogos, me dijo esto en particular. Ahora la pregunta. ¿Los huertiones pueden tener hijos y con ellos pasar a la luz o su descendencia? Es decir, ¿tendrán luz? Un escudo de papel pintado. Lo vi ayer. Un niño se me acercó ayer. Llevaba un escudo de papel pintado. Lo miré y me tiró el escudo a la cabeza. Un joven titán. Me encanta. Aquí lo único que mencionas respecto a lo que decías de hijos quizás es eso de que menciona un joven titán. Los guardianes no envejecen cuando ya tienen la luz. Pueden envejecer si la pierden por algún momento pero no envejecen. Así que claro, si tú tuvieras un hijo siendo guardian, que me parece que han dejado claro que no se puede. Ahora no recuerdo dónde, pero creo que no pueden. De todos modos, si lo tuvieras y le pasaras la luz, supuestamente, técnicamente no envejecería, supongo. ¿No? Creo que no. En fin. King dice. Siguiendo la lógica del viaje en el tiempo, si la desconocida viajó desde el futuro al pasado, nuestro presente, significa que en el presente en el que estamos existen dos desconocidas. ¿Qué están haciendo la desconocida del presente? Bueno, me parece que ahí tendríamos que traer a alguien que sepa más sobre viajes en el tiempo y tecnicismos de este tipo, porque seguramente hay una respuesta a eso y el sobre cuál de las dos es real, ¿vale? Y... A ver, sabemos que en el futuro la oscuridad ha ganado, ¿vale? En el presente está tratando que no ocurra ese futuro, por lo que sabemos. No sabemos mucho más, ¿vale? Alejandro. ¿Alguna vez podremos equipar más de una armadura exótica? Lo hemos hecho, tío. En Destiny 1 se podía equipar también un distintivo exótico con una pieza de armadura exótica. Felipe Epps. ¿Quién es más calvo o tiene menos cabello? ¿Icora o Zabala? Zabala. ¿Sí? 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 2020 debería? O sea, los brillos directamente sí se podrán. Vitor dice. ¿Nos ha abandonado el viajero? Puede. ¿Nos haremos... ¿Qué haremos al respecto? Pues usar la oscuridad. Supongo. No lo sé. ¿Lo seguiremos o le daremos caza? Cuando nos hayamos tomado un descanso, supongo. No lo sé. Alejandro dice. ¿Hay alguna noticia para que las armas blues se autoaliminen y no llenar la administración? Pues, recientemente le hicieron esa pregunta, ahora no me acuerdo a quién en Bungie, y dijeron la verdadera pregunta es ¿Por qué siguen existiendo esas rarezas si no se usan directamente o cuándo volveremos a usarlas? Creo que aún no tienen una respuesta al respecto, puede que en el año 4 hagan algo. Esperemos que al menos sí hagan algo como que se eliminen automáticamente, pero ya veremos. Eso es una de las últimas respuestas que nos dieron respecto a eso. Kerberus dice. ¿Por qué tengo que limpiar los desastres que hace Osiris? ¿No que era un dios? Ya. Bueno, a ver. ¿Sabes? No toda la gente que cree que lo sabe todo, lo sabe todo. Los 9, que parecen de los más listos, no lo saben todo. Sabazuna es la más astuta supuestamente en el juego, no lo sabe todo. Quiero decir, hasta la pinche Eris la ha ganado recientemente en eso que os comentaba sobre el arma. Y yo decía, hace una jugada a Sabazuna. Así que no hay nadie más listo, ¿sabes? No hay nadie tan listo como para saberlo todo. Pero siempre hay un prengado que puede penquear para limpiarlo y ese supongo que somos nosotros. Hedy dice. Hola, Wild. Buen día. ¿Cómo se hizo para que el viajero estuviera de Marte a la Tierra y dónde está Uldren? Espera. ¿Estuviera de Marte a la Tierra? ¿What? A ver, hay varias instalaciones de Rasputin en todo el Sistema Solar, si es a lo que te refieres. Su núcleo supuestamente está en Marte y a la brea, al final de esta temporada, según la base de datos, recuperará todo lo que pueda de Rasputin, incluyendo a Rasputin, a través de un exo-experimental, un cuerpo. ¿Vale? Y... No sé cuál era tu pregunta exactamente, espero que eso te responda de algún modo. ¿Y dónde está Uldren? Pues está por ahí. Vale, lo último que sabemos es que andaba por ahí, en las tierras salvajes, y que está evitando ser visto, porque o los cazadores se enfrentan a él, o sea, o los guardianes se enfrentan a él, o le tienen pena. Luego, Ebron dice. ¿Qué son esos músculos o venas que genera la Shiba? ¿Por qué parece que es algo orgánico? Incluso se mueve y tiene reflejos. Son nanobots. O sea, creo que tiene algo de vida. Me parece que es como un material bio, o sea, es algo orgánico, o está vivo, de algún modo. No sabría decirte la palabra exacta para describir qué es la Shiba exactamente, pero o sea, sí, puede, puede, o sea, tiene vida. Puede crear por sí misma si tú la dejas, ¿vale? Es decir, tienes que hacerle unas directrices, o si no las directrices, pues como que está viva también. Luego, Armando dice. Con la llegada de la Stasis, en luz directa, espera, ¿luz directa? ¿Luz directa, tío? Ah, vale, ¿luz directa? Oh, buena pregunta, vale, o sea, sí. Si se actualizará con el cuarto elemento de la Stasis, pues estaría bien, ¿no? No sé si la actualizarán, pero estaría bien, es una buena pregunta. En principio supongo que no, pero puede que sí. Espero que cuenten con ese detalle. Y lo mismo con el Perk Osmosis. Al usar la granada, tu arma se vuelve del daño elemental de esa granada. Ya veremos. Esperemos que cuenten con esos detalles. Juan dice. ¿Qué tiene que ver la subrutina del reinicio de Rasputin con lo que está pasando ahora con Ana y las pirámides? ¿Subrutina del reinicio de Rasputin? Pues no lo sé. ¿Dónde has oído esa subrutina del reinicio? ¿Te refieres a por qué se ha apagado a principios de esta temporada? Parece que se está echando la sexta que se ha hecho durante el colapso, ahora que han llegado a las pirámides. Se ha hecho exactamente lo mismo. Lo que está ocurriendo es algo difícil de explicar. Expliqué esto y lo que creo que está ocurriendo lo mejor posible en el vídeo de Rescape a Rasputin, donde además de explicar lo que creo y lo que hemos visto, también paso por lo que hemos visto en la base de datos y lo que supuestamente ocurrirá para entenderlo un poco mejor. Mejor que eso no te lo puedo explicar por ahora, pero haré mejores vídeos de lore sobre estos temas cuando haya más respuestas. Santo dice. En la torre no podemos volar ni hacer habilidades. ¿Por qué? Hablando canónicamente. ¿Será que en la torre haya oscuridad y por eso suprime? No, tío. No es porque haya oscuridad. De hecho, hemos utilizado nuestras habilidades en la torre. En hora cero, por ejemplo, y cuando destruyeron la torre a principios de Destiny 2. Es que técnicamente sí podemos usarla, pero al igual que en otras zonas sociales y al igual que cuando te acercas a NPCs en otras zonas que no son la torre, en la zona muerta europea de Ebrin, por ejemplo, bajas el arma porque no puedes. O sea, bueno, supongo que moralmente no vas a usar esas habilidades o armas ahí, ¿vale? O sea, literalmente, canónicamente, por las mecánicas, es eso, ¿vale? O sea, es una mecánica del juego. Alejandro le dice. A simple vista, ¿crees que la subclase de Stasis es más poderosa de lo que tenemos actualmente? No. Porque al decir poderosa parece que te refieres a DPS y no, ¿vale? No se centra en DPS sino en control del campo de batalla, ¿vale? Si podremos hacer muchas más cosas de las que hacemos ahora. Controlar a grandes grupos de enemigos, supongo. Tomar posiciones más ventajosas. Bloquear ataques. Podremos hacer ese tipo de cosas, estoy intuyendo. Pero no creo que cause más DPS, no creo que sea más poderosa en ese aspecto. Nuestro aspecto se sentirá cómodo con una subclase de la oscuridad. Ya veremos, ¿vale? En la profecía, los nueve nos dejaron claro que tendremos que utilizar la oscuridad y la luz en depende de qué momento. En el momento apropiado. Para poder superar nuestros obstáculos y cumplir con nuestro destino, por así decirlo, resumiendo. Y creo que también es eso, ¿vale? No creo que la oscuridad sea mala. No creo que el viajero sea bueno. No creo que el viajero sea malo, ni que la oscuridad sea buena. Pero creo que tenemos que ser capaces de comprender a ambos, ¿vale? Para poder saber qué está pasando y poder tomar la mejor decisión, la más apropiada. Y con eso terminamos el preguntas y respuestas de este fin de semana, que seguramente termino de subir el lunes o el martes. Lo siento por eso, pero este próximo viernes os lo volveré a preguntar y esperemos ya poder hacerlo el fin de semana, como siempre. De todos modos, ya debería haber una lista de reproducción de estos capítulos. Si es que queréis pasar por otra serie de estas preguntas que ya me habéis estado haciendo. Hay montones de estos vídeos, todos son muy divertidos, muy interesantes. Aprendemos mucho, me encanta. Me alegro que os gusten a vosotros también. Y bueno, terminamos con eso. Pues esperamos para el próximo, el viernes. Bendiciones. Decidle a vuestra madre que la queréis. Suscribíos si no lo estáis. Campanita. Checaros más vídeos. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. ¡Gracias! 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 Gracias.